Y en la emisión de este jueves en la revista Frecuencia 12, tal y como se anunció ayer en el programa Perspectivas, tenemos la presencia de directivos del Consejo de la Administración Provincial y de las entidades de Cimex, TRD y el Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía para dar importante información acerca de la situación con la comercialización de pollo y aceite en nuestra provincia de Granma. Para ello, contamos en el estudio con la presencia del compañero Harold Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, nos acompaña además Ramón Durán, director adjunto de Cimex en la provincia, Arianna Blanco, director adjunta de la cadena de tiendas TRD Caribe y además el compañero Elier Otero, quien es el director adjunto del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía. Buenas tardes. Harold, la situación que hoy tiene la provincia con la distribución de aceite y pollo, se ha venido, o sea, es algo que se ha venido sucediendo desde hace ya algunos meses. Noviembre, diciembre, enero y lo que va de febrero. Y se ha explicado en los medios de comunicación que es una situación coyuntural, que es una situación que está enfrentando el país y que de manera paulatina debe ir llegando a la normalidad, a los niveles de distribución que habitualmente había tenido nuestro país. ¿Esta es una situación exclusiva de Granma? Sí, buenas tardes a usted, Yunel, y a todos los granmencios. Evidentemente, como usted expresaba, estamos en presencia de dos productos, que actualmente la demanda está muy, muy, muy por encima de la oferta. Por lo tanto, ha generado insatisfacción y ha generado alto volumen de no presencia en la red donde se comercializa. En este caso, el pollo es un producto que se comercializa por estas tres entidades que usted mencionaba. En el caso del Grupo Empresarial de Comercio, la venta liberada en los mercados ideales y también se utiliza a un 50% aproximadamente, alrededor de unas 110 toneladas mensuales, con destino a la gastronomía para ofertarlas elaboradas. Y en el caso de las dos cadenas de tiendas, o sea, CIME, y en este caso, Tiendas Caribe, lo que antiguamente conocemos como TRD, se comercializa totalmente de forma liberada y en unas redes que hoy tienen ellos definidas con condiciones de almacenamiento, de refrigeración, para porcionar, entre otros aspectos. No es una situación de gran mayonero. Yo debo informar que nacionalmente se realiza un consejo de distribución que es presidido por varios ministros y otros compañeros más de la alta dirección del país, donde se analizan al detalle todos los productos relacionados con la distribución, alimentos y no alimentos. Y no es una situación de gran mayonero. En varias provincias hemos tenido la oportunidad también, la semana antes pasada, de intercambiar con estos territorios, de visitar estos territorios. También tuvimos la posibilidad de estar recientemente en esta reunión que te mencionaba, en La Habana, y también intercambiar con otras provincias del occidente. Y es un producto, o son dos productos que han tenido afectación en todo el territorio nacional. Con la particularidad de que donde comienza la distribución, llega primero este producto a partir de que tienen sus fábricas en estos territorios, y por lo tanto, este producto tiene presencia en estas provincias primero que en otras, pero como generalidad, son dos productos que han estado ausentes en toda la red de estos tres mercados que te he mencionado, en el país completo. ¿Cómo se ha comportado en los últimos meses la presencia en gran maya del pollo y el aceite? En los últimos meses, como bien usted explicó al principio, desde noviembre aproximadamente, finales de noviembre y hasta la fecha, estos productos han estado prácticamente sin cobertura en los tres destinos que hoy están aprobados. Por lo tanto, se ha visto afectada su presencia en la red que hoy está definida, que te explicaba anteriormente. Y la demanda ha estado muy, muy por encima de la oferta, asociada a, en varios momentos, no estar presente, y también asociada a la carencia de otros productos que también han estado en la red, y por lo tanto se ha incrementado la demanda. Pero yo debo explicarle al respecto que los tres compañeros y las tres entidades que distribuyen este producto hoy tienen un esquema de distribución aprobado por las máximas autoridades de la provincia con un control diario, con una información periódica todos los lunes y los jueves en los consejos de distribución provincial, el cual preside la administración en la provincia, en este caso el gobierno, y que en estos dos espacios, y también diariamente, se obtiene la comunicación de lo que entra a la provincia y se distribuye equitativamente a la red que hoy está aprobada. Vamos a conversar con los compañeros de CIMEX, cómo ha sido, digamos, la distribución, el diseño que han planteado a partir de la situación que ya acabamos de conocer. Sí, buenas tardes, Juniel, y buenas tardes para toda la población de Granma. Bueno, como bien ha explicado el vicepresidente, nosotros a partir del arribo a la provincia de estos dos productos establecemos un sistema de distribución. Hoy se está haciendo por ruta de distribución y se hace en todos los puntos de venta que tenemos las condiciones creadas para hacer. Por ejemplo, en el transcurso de la semana se ha distribuido en cinco municipios. En la medida que continúe arribando el aceite a la provincia, se sigue distribuyendo también por municipios, por supuesto, con una atención a Bayamo y a Manzanillo por la población que hoy tienen estos dos municipios. Se han distribuido 1.255 cajas de aceite en los últimos tres días, que eso equivale a 15.060 unidades. Y con el pollo también tenemos creadas las condiciones en 14 puntos asociados a porcionar este producto. Hay limitación en el caso del aceite. En algún momento se vendía solo dos pomos por persona. Hoy se está comercializando a solo un litro de aceite por persona. Lógico, algo que entendemos, porque es para que una mayor cantidad de personas llegue, pueda comprar este producto. Hoy, ¿cuáles son los municipios a donde no se le ha llegado con el aceite? Bueno, hasta este momento no ha recibido aceite Guayarriba, el municipio de Bartolomé Mazó, Cautocrito, Yara, Campechuela, Medianuda, Minquebra y Pilón. ¿Cuándo le pudiera llegar el aceite a estos municipios? Bueno, nosotros tenemos previsto todos los días un enlace con la fábrica en Santiago de Cuba y nos reportan la producción que viene directo a la provincia de Ramos. A partir de esa información comienza un proceso de distribución equitativa por los territorios, fundamentalmente a todos los puntos de venta que están en los municipios. Así es como está el tema de distribución. Ramón, en el caso del aceite, ¿qué es lo que más llama la atención a la población? Porque además lo necesita para elaborar sus alimentos. Hoy, en lo que va de año, ¿cuánto ha distribuido Cimex de lo que habitualmente comercializa para esta época del año? Bueno, nosotros como promedio, en un mes comercializamos 87.000 unidades de este tipo de productos. En el mes de febrero, por citar un ejemplo, hemos solamente distribuido 17.000 unidades, que representa solo el 13% de lo que habitualmente se vende para un mes en la provincia de Ramos. Ahí está el dato, la cifra de cuán significativo ha sido. En el caso de las tiendas Caribe, ¿cómo se ha comportado en el año? Bueno, buenas tardes. De la misma manera que Cimex, nosotros hemos organizado, según la entrada del pollo y del aceite, la misma estrategia, porque además los dos pertenecemos al mismo grupo empresarial de las Fuerzas Armadas. Y hemos estado regulando la aceite igual a un pomo. Y en el caso del pollo, que hoy precisamente no tenemos en existencia, pero sí tenemos la pechuga, que es lo que estamos poniendo en toda la red de nosotros, estamos haciendo lo mismo. Cuando tuvimos el pollo, lo hicimos a dos paquetes de pollo por persona para que todos los clientes pudieran adquirir de forma equitativa, como bien usted explicó, este producto. Hemos estado organizando con el Consejo de Dirección una serie de alternativas que vienen aparejadas a nuevas comunicaciones que ha tenido que ver con la venta de pollo por caja, que esa ya se reguló en nuestras tiendas. Es decir, no estamos haciendo la venta por caja de pollo. Y regulando todos los productos, no solamente que tienen que ver con los de primera necesidad, que es el pollo y el aceite, sino otros productos que tienen alta demanda y que hoy no tenemos altas coberturas. Arianna, y en el caso de Durán, ustedes tienen unidades que están diseminadas en toda la provincia y en el caso específico de Bayamo, muchas de ellas están ubicadas en el paseo de la calle General García. Hay una inquietud de la población. ¿Por qué no se está comercializando en esas unidades aceite? Bueno, en el caso de nosotros, por política, hemos hecho una distribución de este producto a todas las unidades donde están creadas las condiciones para hacerlo. En la medida que la cobertura de aceite suba, nosotros habilitamos de nuevo estos puntos de venta, que son los más grandes que tiene CIME en la provincia y donde hay una mayor cantidad de personas o concentración de clientes. Igual, también me parece que no es desacertada la idea del poquito de aceite que llega, irlo distribuyendo por los puntos de venta alrededor de la ciudad porque eso acercaría el producto al resto de la población. Es mi criterio, ¿no? Esa es la intención. Qué bien. Jardo. Y hemos definido los paseos tanto de Bayamo como Manzanillo y en el caso específico de Bayamo, la tienda Las Novedades, que se ha identificado que acuden a estas áreas comerciales varias personas que no son de la provincia. Y aunque el objetivo es no venderle a estas personas, pero sí hemos transitado la distribución por llegarle un poco más al barrio, teniendo en cuenta que esto evitaría entonces que las personas de estos consejos populares tuvieran que trasladarse un poco más lejos de su lugar donde residen. Bien, gracias a Harold, gracias también a Durán, a Ariadna y, bueno, el compañero Eliero Otero, que aunque no fue necesario que explicara, porque realmente el grupo empresarial de comercio y gastronomía no comercializa aceite, lo que sí comercializa es el pollo, pero está claro que es al que menos pollo le está llegando hoy y que el que le está llegando por lo general es para los centros de elaboración, porque en lo que va de año las ventas de pollo en los mercados ideales ha sido muy pequeña, ¿no es así? Sí, pero no obstante, sí se ha estado priorizando la feria de los barrios, vendiendo dos kilogramos por persona, y en los mercados ideales es así igual que en los municipios. La venta en los mercados ideales se va siempre y cuando entre, que tengamos la posibilidad, ahora mismo este fin de semana va a haber pollo en los mercados ideales de todos los municipios y en las ferias de barrio. Bueno, Harold, la pregunta que muchos televidentes están esperando la respuesta. ¿Perspectivas con la comercialización de pollo y aceite para los próximos días? Las perspectivas son estabilizar paulatinamente. Yo pudiera dar un dato recientemente, y es que, por ejemplo, si bien el compañero Durán explicó lo que ha recibido dentro del mes, pero en la última semana ha recibido ya en tres ocasiones. E incluso a esta fecha fue que pudimos tomar la decisión de ya llegarle a varios municipios, que el propósito es llegarle a los tres. Por lo tanto, se explica por sí solo que la tendencia es la recuperación. Y en el caso del pollo, en estos momentos, está entrando la provincia para los tres destinos. En el caso de Tiendas Caribe, es verdad que solamente será en la modalidad de la pechuga de pollo, pero en estos momentos los tres clientes, que es el Comercio, que es las dos tiendas estas, Cime y Tiendas Caribe, están recibiendo en estos momentos con vista a asegurar, principalmente, hemos trazado también una estrategia en la provincia de asegurar las actividades que están planificadas a los fines de semana. Claro. Gracias, Carol. Gracias también al resto de los invitados, y sobre todo recibimos con muchísimo agrado esta información de que paulatinamente se debe ir restableciendo en los parámetros normales la distribución y comercialización de pollo y aceite en nuestra provincia. Gracias a nuestros invitados. Nosotros seguimos en la revista Frecuencia 2. Gracias.